El programa es presentado por La Bell Beauty School Excelentes cursos en el área de belleza Becas y ayudas financieras Si califica 305-558-2121 Seguimos conversando con el colega Lenín Danieri, periodista Específicamente que está ubicado En el estado Zulia Sin embargo, no solamente Zulia Algunos de los sectores de Zulia Tuvieron este tipo de situaciones De saqueo De violencia Si se quiere, detención También esto se generó en 6 estados más De Venezuela Son los reportes que nos han llegado Y es parte del día a día Queríamos justamente conversar con él Para saber cómo estaba la situación a nivel general Mientras hablamos con él Porque no vemos parte de esas fotos y esos videos Que también han estado circulando A través de las redes sociales Bueno, ya esto lo teníamos al principio Aquí ven también cómo Esto me llamó muchísimo la atención, José Es que en un local Los dueños empezaron a lanzar dinero Para un local asiático Como nosotros los conocemos De los chinos De los chinos Cariñosamente a los chinos Empezaron a lanzar dinero Y esos que ven ustedes allí Verdes son billetes de denominación De 50 bolívares Para que las personas No le saquearan el local Esto ocurrió hoy, Yatsun Esto ocurrió hoy Esto es en el Callao Es lamentable En un sector fronterizo Es lamentable Que la desesperación Y el hambre de la gente Se calme con dinero Y que sea aventado Desde las ventanas Lenín, tenemos nuevamente tu contacto Preguntábamos en el segmento anterior Dejábamos la pregunta ¿Cómo está la situación? O que tanto conoces De los otros estados Donde también se ha presentado Este tipo de situaciones Y a nivel de los medios de comunicación ¿Cómo ha sido reportado? Te hago la pregunta Porque ya conocemos perfectamente El accionar A través de esa hegemonía comunicacional Que ejerce el gobierno A nivel de los medios de comunicación ¿Se ha planteado lo que está ocurriendo? ¿Se habla de saqueo? ¿Se está informando a la colectividad Lo que se ha venido dando Durante estas últimas horas? Bueno, sabes que Por la ley de responsabilidad social De la radio y televisión Es complicado Poder llamar a las cosas por su nombre Los teóricos de la comunicación Se han encargado de limitar Que uno pueda Denominar O sustantivar Bien las cosas Como están pasando Los saqueos son saqueos ¿Qué pasa? Tenemos la limitación De decir saqueos Si no se tiene que decir Actos vandálicos Con establecimientos comerciales Personas que irrumpieron De manera violenta Y se robaron Lo que había vivido Eso son saqueos Pero eso es lo que está pasando Y esto sucediendo En Bolívar Sucedió Acá en el sur En el municipio de Foráneo En el municipio de Guaral Precisamente por eso Como lo que les comentaba Porque no hay dinero De efectivo Y hay personas que compran En su bodega El diario Que comen al día Comen al día Y compran al diario En la bodega Eso se gira en los pueblos Entonces ¿Qué está pasando? Ahorita no hay la posibilidad De hacerlo Y se está jugando Con el hambre De la población Y eso es lo que decían Muchos de los que estaban En el Banco Central de Venezuela Había una señora Que me llamó mucho la atención Se llamaba Jenny No se me olvida Y ella se llevó una arepa Y me decía Mira Yo me traje las arepas Para mostrarle A quienes estaban aquí Cómo nos está afectando esto Y decía Estas arepas Son de maíz pilado Porque primero La harina De maíz precocida O no se consigue O está muy cara Lenín Cuando fue a hacerla No había gas Cuando fue a cambiar La bombona del gano No necesitaban el dinero Entonces cuando fue para el banco Cuando iba para el banco Trató de ir a una bodega Para comprar Y darle algo a las arepas Tampoco se lo vendieron Lenín Porque no necesitaban el dinero Lenín me escuchas Y esto se repite En todos los barrios Lenín nos escuchas Para orientar un poco Al público Que no es venezolano Y que vive acá En Estados Unidos En donde es totalmente Lo contrario Aquí la mayoría Está bancarizado Y muy poca gente Utiliza efectivo Tú hablabas De la denominación De 100 bolívares Que es la que están recogiendo Que obviamente Tiene el circulante Aproximadamente Del 70 77% Del dinero Que circula en Venezuela Tú tienes la información De cuántos venezolanos O qué porcentaje Medianamente De venezolanos Están bancarizados Para que la gente Pueda tener Una referencia De lo que está ocurriendo Exactamente En este momento En Venezuela Es todo un problema Porque no toda No toda la población Venezolana Está bancarizada Aunque sí Sí ha dio sus esfuerzos Y el gobierno Se ha encargado A través de la banca pública Ingresar Sobre todo A los jubilados Pensionados De los viejitos Y tratar de bancarizar A la población El hecho de que Tú estás bancarizado Tampoco es Como que Dice garantía De que tú puedas Tener dinero Y sobre todo Mucho menos Si vives en un pueblo No te puedes manejar A través De transferencias Porque no hay internet De muchos de esos pueblos La señal de la telefonía De acá en TV Bueno No sé si te han hecho A los cuantos familiares Que viven aquí Que existen A las familias De acá en Venezuela Te pueden echarle cuenta Cómo está La señal de Carte B aquí A pesar de que tenemos Dos satélites en órbita Pero no La señal de Carte B No es buena Y eso genera problemas Porque Los establecimientos comerciales No fluyen O no fluyen Las ventas De manera efectiva Hasta hace unas semanas atrás Había muchos problemas Para poder comprar Y vender Precisamente por eso Porque los puntos Se tardaban muchísimo 10 minutos 15 minutos Por cada punto Y eso generaba Unas colas enormes Lenín Agradecemos enormemente Que nos hayas podido acompañar Era Lenín Danieli Periodista Quien se encuentra Radicado en el estado Zulia Creo que es importante Lo que él señalaba O estos puntos Número uno Este cono monetario Que recogieron De manera abrupta Representaba el 77% De lo que estaba Circulando en Venezuela Número dos Es un porcentaje muy bajo De quienes están bancarizados Es decir Quienes tienen tarjetas De crédito O de débito A esto se le suma Que ha habido problemas Durante estas últimas semanas Con el tema De las tarjetas De crédito Y de débito En donde no están pasadas Además que la conexión Está terrible Exactamente Y además de eso Te limitan En este momento La cantidad De dinero Que puedes sacar En efectivo De los bancos Es sin duda Que no hay billetes Es una situación De verdad Que va increchendo Y que pareciera Más bien Que el gobierno Está juzgando Con la tolerancia De la población En Venezuela Puedo hacer pausa Si mejor Ya venimos Ya venimos Chau 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 Chau